Hay quienes dicen que esto ya no es importante, pero hay otros que siguen haciendo hincapié en que sí, en que sí lo es. Y vos sabés que hay un concurso de ortografía que se está llevando adelante, del que están participando una gran cantidad de alumnos de Mendoza. 2.500 chicos mendocinos están participando de este concurso de ortografía. Lo importante que es para nuestros hijos aprender a escribir correctamente. Está valorado por docentes y por autoridades escolares porque permite a los chicos mejorar con esta práctica. Además, es fundamental la lectura permanente, sacar un ratito del celular a los chicos de la mano y leer muchos más los libros. Bueno, de hecho con el celular hay toda una discusión respecto de cómo escribís, por ejemplo, en el chat y que esos vicios que tomás chateando, después los trasladas a cualquier momento de la escritura. Pero vamos a escuchar lo que decían las autoridades escolares. Bueno, la verdad que este concurso es una de las cosas que más me gusta del año, porque por deformación profesional yo vengo de las letras, que se haga un concurso sobre la ortografía, que se tome la ortografía, que esa cosa que parece tan arcaica, tan de otra época, y que cada año vayan participando más chicos de todos los departamentos, el enorme esfuerzo de los docentes para participar, después para trasladarse a Mendoza, para llegar, la verdad que está buenísimo. Y es un concurso en el cual yo trato de venir a las premisiones y participar porque es extraordinario. Es decir, 2.500 chicos preocupados por su ortografía, que tiene que ver con el orden, con hacer bien las cosas, con la prolijidad, con que no da lo mismo escribirlo. Y a veces nos equivocamos, ¿no? Con S o con C, etc. Me parece un buen signo. Son signos culturales muy importantes. El concurso provincial de ortografía con los chicos de secundaria, SENSE y CEPJA. Bueno, hemos ya pasado la instancia departamental. Estuvimos en los 18 departamentos y esos chicos que salieron ganadores en los departamentos están hoy compitiendo aquí en el provincial. Y la verdad que nos resulta muy difícil determinar quiénes son los premiados porque han venido los chicos muy preparados y, bueno, siguen compitiendo con textos desconocidos. Nosotros les damos palabras y textos previamente, pero ya a esta altura de la competencia necesitamos darles algo desconocido para poder desempatar. Y estamos muy contentos con el desempeño de los chicos, con el entusiasmo. Y esto se lo tengo que agradecer mucho a los docentes que hacen que los chicos vengan y participen.